Música Muy bien, la boletería está frente, atención, sigue este local, frente, ahí estamos, a la reja blanca Baila que baila, está fuerte Sé que los hombres no lloran, sé que los hombres no lloran, pero eso no es la verdad, pero eso no es la verdad Aunque digan que soy cobarde, aunque digan que soy cobarde, yo sí lloro por un amor, yo sí lloro por un amor Yo no lloro por ser cobarde, yo no lloro por ser cobarde, yo sí tengo por qué llorar, yo sí tengo por qué llorar Por un amor que yo tenía, por un amor que yo tenía, ay un día yo la perdí, ay un día yo la perdí A esa mujer que yo la quise, a esa mujer que yo la quise, se fue y nunca más volvió, se fue y nunca más volvió A yo mismo tengo la culpa, a yo mismo tengo la culpa, por no amar de corazón, por no amar de corazón Por eso ella me abandonó, por eso ella me abandonó Dejándome solo y triste, dejándome solo y triste Ahora solo llorando estoy, ahora solo llorando estoy En un rincón abandonado, en un rincón abandonado Eso pasa por no querer, eso pasa por no querer A una mujer de corazón, a una mujer de corazón Ahora no sé si encontraré, ahora no sé si encontraré Un amorcito para mí, y un consuelo para mí Eso, eso Eso, eso Yo no lloro por ser cobarde, yo no lloro por ser cobarde, yo así tengo por qué llorar, yo así tengo por qué llorar Por un amor que yo tenía, por un amor que yo tenía, ay un día yo la perdí, ay un día yo la perdí Goza Chavidalita Goza Chavidalita El tío más Juliano Wilson También de Lima No lloro por cobarde Que esta canción Aquí ya no goza la gente Que ya no baila Aquí en Suyana Saluditos por aquí Para la gente súper contenta La gente en medio de octubre No cuentan más Está presente por aquí